Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con Florencia, con Josefina, que bueno, ellas me van a contar un poquito de su historia. Estamos en un momento muy especial, ¿sí? Así que bueno, primero muchísimas gracias, muy bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias a vos por haberte comunicado con nosotros para dar la nota. Bueno, Flor, contame un poquito de tu historia, de la historia específicamente más bien de Josefina, y por qué estamos en un momento tan importante. Bueno, en el año 2021 a Josefina se le da un diagnóstico en tumor en órbita del ojo, llamado radiomiosarcoma. Nosotros somos de acá, de la ciudad de Pergamino, y como Pergamino no está capacitado para tener oncología infantil, porque no hay nada, terminamos viajando al Hospital Gutiérrez, que nada, Josefina iba con un diagnóstico bastante importante. Cuando uno como papá se le da un diagnóstico de estas características, llega a semejante ciudad con una mano atrás y una adelante sin saber qué hacer, ¿verdad? Pues, en fin, automáticamente en octubre del año pasado queda internada, y nada, y a través de un montón de estudios y un montón de cosas que fueron en el camino, nos dan la noticia de que el tumor era malo, y teníamos que arrancar con quimioterapia. Así que estuvimos bajo el tratamiento de quimio, de rayos, y bueno, y un montón de cosas más, ¿verdad? Sí, me imagino, me imagino, Flor. Y esta situación que vos atravesaste, que ustedes atraviesan como familia, muchas familias lo han atravesado y lo están atravesando, y ahora estamos en un momento donde, vos me vas a corregir, pero es la ley oncopediátrica, ¿verdad? Y, específicamente, ¿en qué se basa esa ley? Bueno, te voy a contar un poco de lo que se trata del tema de la ley oncopediátrica y cómo empezó todo, ¿no? Este proyecto lo escribe Tania Wiltrago, que es la mamá de Liceo, un paciente de allá de Buenos Aires, el cual yo di con ellas en un momento en el cual yo no podía seguir estando, manejándome allá, porque José no podía andar en transporte público, tampoco sabía que la obra social que tenía me tenía que dar el tema del traslado de ambulancia, y cuando di con esta mamá, junto a Marianela Riccardi, fueron las que me empezaron a contar un poco cómo era el tema de la ley oncopediátrica, ¿verdad? Que ellas, a través del dolor, empezaron a convertir todo esto, junto con otros papás, en una lucha muy importante, ¿no? A partir de eso, al ver tantas, tantas fallas en el sistema, Tania, mientras que su hijo hacía quimio, se puso a escribir el proyecto, ¿verdad? Una vez que empezó a escribir proyectos, empezó a trabajar mucho, hubo muchas puertas que se cerraban, mucha gente que decía que no iban a lograr nada, y bueno, y entre todo eso, Josefina quiso ayudar, y de la única manera que había para ayudar era hacer un video, porque a José le gusta el TikTok, ¿verdad? Muy bien. Bueno, su video empezó a ser viral, por todos lados, pidiendo por la ley oncopediátrica nacional, que es para una ayuda muy importante para todos los pacientes oncológicos infantiles, que vas a través de tratamientos, diagnósticos en tiempo y forma, traslados, parte, muchísimos, muchísimos puntos tiene la ley esta, ¿no? Y lo más importante es que el paciente tenga su tratamiento y su diagnóstico como corresponde, ¿verdad? Así que nada, Josefina se metió en el video y arrasó por todos lados. Bueno, me encanta, la verdad que uno dice, ¿no?, en situaciones tan tristes, tan límites, tan desesperantes, ahora, ¿qué pasa con esta ley? Digo, esta ley una vez que ahora se aprobó, y bueno, obviamente es una alegría, pero bueno, siempre hay muchas aristas que un poco, podríamos decir, opacan, ¿no?, estas situaciones. Contame de esas situaciones. Bueno, en el día 30, que fue el jueves, fuimos al Senado, porque se trataba la ley oncopediátrica, estábamos muy felices por todo lo que estaba pasando y todo el logro que se vino haciendo, que se vio reflejado dentro del Senado, donde se votó por unanimidad, ese festejo hoy, lamentablemente, se está convirtiendo en algo muy duro, ¿no?, porque era sabido de que ahora falta la parte de la reglamentación para que el presidente firme, bueno, y muchísimos puntos que van a pasar por distintas oficinas. Hoy nos enteramos que hay muchísimas fundaciones que se quieren llevar la bandera de la ley oncopediátrica, diciendo que ellos son los que, o sea, metiéndose y queriendo ocupar el lugar de los papás, que fuimos los que impulsamos esto, ¿no? Es muy lamentable que las fundaciones sigan robando de esta manera, porque yo no veo ninguna fundación de que si realmente existieran las fundaciones, la gente no tendría que salir a ayudar. Porque la fundación lo único que hace es entregar un juguete o una golosina dentro de un hospital, pero yo no veo juntando los millones que se necesitan a veces para coger un tratamiento que se tiene que ir de la Argentina para realizarlo. Nosotros siempre lo que fuimos planteando desde que nos sumamos a todo esto de que acá no hay una bandera política, porque esto tiene que haber una unión, porque un paciente con cáncer no puede esperar a que ellos se sienten a debatir, a pelearse, como la vez pasada que nos pasó que estaban peleándose por un montón de cosas que no correspondían, mientras que ellos pelean, los tiempos de ellos no son los mismos de un paciente oncológico, porque en el transcurso de todo este tiempo que nosotros nos sumamos son pérdidas de muchos chicos que lamentablemente quedan en el camino, quedan familias destrozadas, son chicos que no pueden costear los tratamientos y lamentablemente se mueren y hay una realidad que es muy importante, de que se invierten millones en decir que pavimentaron miles de calles, ¿verdad? y yo no puedo creer a veces que sale 12 millones de pesos en la vida de un chico. Es increíble que esto esté pasando, que va a seguir pasando, porque va a ser inevitable, porque es ir contra el sistema, pero es terrible que esta situación pase, los chicos se están muriendo, los chicos necesitan de esta ley que ya está aprobada, necesitamos que la reglamentación salga lo antes posible y que las fundaciones se dejen de robar y poner el nombre de cáncer infantil con un cartel que ni siquiera sabe por lo que uno pasa, porque uno como papá cuando te dan un diagnóstico así te puedo asegurar que se paraliza el mundo y es lamentable de que ellos pongan ese cartel para llenarse los bolsillos de sellos, ¿verdad? Es como te dije hace un rato, ellos se creen que entregando un juguete ellos le sacan la sonrisa al chico, pero no le sacan el dolor, no les cubre el tratamiento, no cubre a la familia la contención, el amor, que solamente eso se lo puede dar a la familia, ¿me entendés? Y son muchísimas cosas las fallas del sistema y que como fundaciones digan que ellos colaboran y ayudan es lamentable porque muchas veces se ha pedido ayuda a las fundaciones para muchos chicos y que entre la gente que es solidaria tengamos que pagar los cepelios, ayudar para que se junte plata para una medicación, para que puedan viajar al extranjero, es lamentable que se pongan el cartel del cáncer infantil cuando ellos no cumplen con esa función, ¿verdad? Totalmente. Josefina, contame con respecto a las fundaciones que, bueno, levantan una bandera que lamentablemente no pueden y no hacen lo que deberían hacer. cuando llegás a los hospitales argentinos de nuestra sociedad, porque hablaste del extranjero, pero si vos tenés que ir al hospital, digo, ¿qué pasa ahí? ¿Hay herramientas y recursos que cubren las necesidades de una familia o de un paciente oncológico? A veces es muy difícil, si vos tenés una obra social, a veces podés llegar a tener el tratamiento, por ejemplo, José lo tuvo porque tiene idioma, no me puedo quejar porque la obra social le dio todo el tratamiento en tiempo y forma, obviamente que había muchos puntos que a veces si no tenías un contacto, porque esto también es importante, que muchas veces si vos no tenés un contacto, a veces puede pasar de que no tengas el alcance de la medicación, ¿me entendés? o de que el trámite sea rápido, como el tema de la ambulancia de José que yo no sabía de que ellos me tenían que dar el traslado porque cuando uno llega a veces tiene que ser, a ver, uno como papá tiene que estar acompañando al paciente, no ser los administrativos de las obras sociales, ¿verdad? Y que uno tenga que andar escuchando que otro papá te diga, mirá, te voy a contar algo muy particular que nos pasó hace un tiempo mientras que estábamos haciendo quimio, cuando los chicos terminan de hacer los tratamientos que vamos a los controles y se hacen los laboratorios, todos le pedimos a Dios porque es la realidad que ese laboratorio dé bien, ¿me entendés? Y me tocó particularmente un caso de que una mamá me dijo ojalá que a mi hijo le dé mal el laboratorio y yo me quedé asombrada, digo, no, ¿por qué? Y me dice, porque si yo hoy me voy a mi casa no voy a tener para darle de comer y ahí me gustaría saber dónde están esas fundaciones que se llenan la boca hablando de que ayudan y cuando uno entra a esos semejantes hospitales es difícil cuando vos venís del interior del país, hay mucha gente que viene del interior del país que viene solamente con un bolsito y con el bolsillo vacío que tienen que quedarse a pasar la noche fuera de los hospitales para ver que llegue el día para que puedan atender a sus hijos es muy lamentable todo esto que está pasando aparte el dolor que conlleva a generar todo esto que es el paciente con la quimio recién hecha tienen que esperar afuera y hace mucho frío que ellos no pueden estar con otros pacientes que tienen otras patologías que están enfermos y que vos decís cómo falla eso en el sistema es lamentable es muy lamentable gracias Gracias. Gracias.